bueno para hacer las tortitas de espinaca vamos a necesitar 4 huevos esto lo vamos a hacer, las claras las vamos a hacer a punto de turrón y le vamos a mezclar las yemas poco a poco vamos a necesitar queso fresco o queso de tu preferencia vamos a necesitar un poquito de harina para revolcar las tortitas y vamos a necesitar espinaca, aquí tengo lo de dos manojos de espinaca la lavan y la escurren y ahora vamos a hacer lo siguiente bueno, aquí ya tengo agua hirviendo le voy a poner un poco de sal aquí un poquito y ahora voy a poner las espinacas nada más que den un ligero hervor como de unos 3 minutos o 5, no mucho nada más que se reduzcan un poquito que se ablanden y le voy a poner nuevamente sal encima no mucha y vamos a tapar nuestra jazuelita y por este lado tengo tomates verdes y chiles verdes, estoy ocupando tomate y 3 chiles serranos porque está muy picoso entonces con 3 es suficiente esto es para hacer la salsa verde bueno, aquí ya están las espinacas miren, ya reducieron le voy a apagar les vamos a escurrir y las vamos a dejar enfriar unos minutos y aquí ya tengo también lo de la salsa le apagamos y lo vamos a licuar con un ajo, cebolla y un poquito de cilantro bueno, aquí voy a poner cilantro un ajo cebolla y los chiles con su caldito y lo licuamos bueno, aquí en poquito de aceite vamos a freírlo uy, no está caliente no importa por eso luego se me descomponen mis cámaras y aquí en otro lado un sartén le ponemos aceite también para freír las tortitas a esto le ponemos consomé de pollo o sal y lo dejamos sazonar aquí ya tengo las claras las 4 claras de los huevos y ahora lo que le voy a poner va a ser fécula de maíz un poquito con ese poquito y le voy a agregar las yemas una a una voy a dejar de grabar para hacerlo bueno chequee y se habían borrado pero ya llevo dos vamos a hacer esto van a tomar su espinaca se la van a colocar así en su mano así la cantidad que ustedes gusten van a ponerle el queso la cantidad que quieran y del queso que escojan y ahora lo que vamos a hacer es ponerle otro poquito de espinaca aquí y con las manos vamos a apretarlo fuerte a comprimirlo así va a salir escojito se lavan bien las manos ok ahí está las pueden hacer redonditas o así planitas ahora el siguiente paso es nada más para que ahorita al momento de capearlas agarren el huevo y las reservamos y ya que terminemos las vamos a bueno ya que ya tengo tengo el huevo mi aceite caliente y este es el juguito que fui este sacando de las espinacas yo no lo tiro se lo voy a vaciar aquí a mi salsa está limpio mis manos estaban limpias si no quieren hacerlo no lo hagan yo lo voy a hacer porque ahí queda la vitamina de la espinaca aquí ya mi salsa ya casi está ya la probé está bien nada más que hierva un poquito más y ahora vamos a capear nuestras tortitas aquí pues con los dedos y ahí ya tengo mi platito para este dejarlas escurrir un ratito papel absorbente y ya que estén bien escurridas las vamos a vaciar en la salsa esta receta me la dio la mamá de mi esposo mi suegra Angela y es una comida también de las que le gusta a mi esposo entonces también tengo que aprender a hacer lo que su mamá le hacía para tenerlo contento no y también porque me gusta complacerlo bueno voy a terminar y ahorita les muestro como miren allá los bueno aquí ya tengo las tortitas todas y aquí ya tengo mis alza hirviendo ustedes pueden hacerlo lo espesa o lo más ligera que la quieran ahora lo que vamos a hacer es incorporar las tortitas yo ya las voy a servir o las pueden servir en el plato y ponerle encima a la salsa pero a mi me gustan así así y otra y otra y las voy a apagar mientras caliento mis tortillas ya están bueno aquí ya las serví y aquí están no se puede ver porque no hay mucha luz aquí pero ahí está la tortita pueden acompañar con frijoles arroz con lo que gusten y se pueden hacer taquitos como así bueno espero que les guste bye